Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom 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 Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa 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 Mi cama suena y suena 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 En mi cerradura ya no entra tu diablo Esta calentura que otra te la pague Que tú en este vuelo no tienes pa' salir Esta noche hay fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste y no a quemarte No creo que puedes comprarme Ni con carteras ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Cuéntase que entré en depresión Y yo viviendo en plena Sugiero que estaba solo Y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Y te dices Que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena